María Cristina, hoy el mandatario ecuatoriano dijo que es víctima de una manipulación mediática que actúa para favorecer los intereses de Colombia. Sin referirse a la orden de captura del exministro Juan Manuel Santos, el presidente de Ecuador Rafael Correa dijo hoy durante su programa de rendición de cuentas que era absurdo pensar que su gobierno tenía vínculos con las FARC. No resiste el menor análisis lógico el decir que porque se infiltró un campamento de las FARC en Ecuador, el gobierno ecuatoriano es cómplice de las FARC. Dijo además que es Colombia el que no cuida su frontera y que eso hace al gobierno cómplice de los guerrilleros. Con esa misma lógica, entre comillas, no hay mayor cómplice de las FARC que el gobierno de Uribe, porque si nosotros tenemos un campamento de las FARC, él tiene 200. O acaso las FARC dicen aquí estamos, vengan a capturar. Correa también aseguró que sus declaraciones a medios internacionales se deben a que pretende evitar que la información sea manipulada por medios que tienen relación con personalidades colombianas. Colombia tiene poderosos tentáculos, las oligarquías colombianas en otros medios de comunicación, influencias en otros medios de comunicación internacionales, por ejemplo en el país. Y el país tuvo una actitud muy sesgada en el conflicto del bombardeo de Angostura, prácticamente los bombardeados éramos los culpables, ¿verdad? Correa lamentó la posición de algunos sectores de su país sobre el tema y sobre todo el gobierno colombiano, que según él no ha hecho nada para restablecer las relaciones diplomáticas con su país.